RTI presenta el siguiente programa 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 RTI presenta RTI presenta el siguiente programa RTI presenta el siguiente programa RTI presenta el siguiente program RTI presenta el siguiente programa 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 ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo está? ¿Y qué le pasó al carrito? No, pues eso ahí, ese es... ¿Quién sabe qué tendrá, no? Pero usted no conoce a estos modelos. No tengo ni malicia. Llévemoslo al taller. ¿Sí? ¿Sabe qué, doctor? Toca llevarlo al taller. Va a tocar porque yo no puedo dejarlo aquí tirado, hombre. ¿Sabe qué? Tenga la bondad y se sube y nosotros lo empujamos. No, niño, doctor. A su edad usted, haciendo eso, no, doctor. Más bien usted suba, hace que yo con el otro doctor lo empujo. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Bueno, eh... Señor don Martínez, ¿sabe qué? Yo voy a ir a llevar el carro, a ayudarle a su amigo allá en el taller. Llevo el carro y yo no me demoro, ¿sí? No se demore. No, no, tranquilo. Con permiso, señor Martínez. Sí. Sigue, doctor. ¿Qué hubo en eso que tenemos que ir a hacer limpieza? Siempre es bueno. Y ojalá que sea prontico, que de pronto se aparece por aquí la nueva inquilina. Y daría algo de pena, ¿o no? Uy, como para matar el chivato de sí. Ay, pero por eso, caray, ¿usted qué gana con ir a buscarle la camorra allá, a ver? ¿De veras, mi hijita? Déjalo como si no existiera. Sí, si yo estuviera en su pellejo, mija, mire, lo tendría aquí comiendo en la mano. Ole, entonces resolvieron poner el negocio en grande. ¿Oí? Usted va a ver cómo va a funcionar este tallercito después de bajar, pues, ponemos en mucha gente, pero no le hace. Y el guambito dice que colocarse por allá de obrero. Ay, yo que tiene que ver, maluco, también es bueno un guaco. Además, el trabajo no es de sonra, pues, ¿usted lo sabe eso? Eso sí es cierto, don William, sí. Servidas las artistas del glamour. Claro que si se les ofrece alguna otra cosita, por ejemplo, a mentir una limonada de mango, van a tener que esperarse unos días porque estoy desatendiendo la corporación. Por eso, ahora sí, derechito y luego voltea. Ay, 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 désela, désela, désela toda. Por eso, no quítale las pilas por él a una nueva, hermano, eso es todo. ¿Qué hay que hacer por acá? Bueno, que quiera conseguir un oficio para que no sigan pensando en herejías. Ay, ese William Guillermo es mucho lempo, es negro, no, mire. Ay, ¿después si ya van a empezar, no? Ay, no me digan que les cayó un cliente. Ay, sí, siquiera que mi gomitico puede practicar la mecánica, aunque sea un reciclo. Sí, y Andrés Patricio parece que también va a meter mano, ¿no? Ah, con lo que les gusta la mecánica. Sí. ¿Nos perdona, pues, ingeniero? ¿Usted es ingeniero, ¿cierto? Sí, cómo no, claro. Sí, sí, es ingeniero, hermano. Nos perdona que nos den la tarjetita, pero es que la tipografía... Permítame, permítame, un momentito. La tipografía se demoraron porque tú sabes, pues, que esa gente la tipografía... No, pero tranquilo, su persona nos llama, se nos hace llorita, sí, ya le tenemos el diánoxico. Y recuerde, nuestro lema es no negociamos, servimos. No, y, comillas, rapidez y comprimiento. Yo veré, maestro, porque es que realmente estoy... No, tranquilo, negro, no se preocupe por el sobresco ahí. Ahí sabe, ¿sabes qué? Una de las vainas no me parece que sea correcto ni nada de eso. Negro, a un cliente... ¡Eh! Me lo gané, pues. Entonces, el conde chinche me hace rarar a mí, ¿o qué? Venga, a ver, negro, más bien revisamos eso, ¿sabes qué le pasa a dónde? ¡Eh! ¡Qué reliquión! ¿Te le reventaría la cuerda, o qué? A mí que es alto, turmequé la vaina. ¿Turmequé? ¿Por qué? ¿Le dio AIDS, o qué? No, eso es puro carburador, hermano, eso se ve ahí a la vista. No, 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 es carburador, porque si fuera carburador por lo menos intentaría prender... ¡No! Es que eso no es porque si, por ejemplo, la chispa inalámbrica llega al carburador, no, 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 no. No arregla pronto, no, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es? ¿Y sabe qué? Vamos a ver, mon. ¿Aló? ¿No le pillamos bien a...? Sí, aquí es. No, no, no. Aquí mucho, mire. Ah, es usted la señorita que estuvo hace un rato viendo la pieza. Pues la felicito. Me va a dar el gustazo de tenerla, Joaquín. Sí, yo le doy la razón al maestro Chinche. Tranquila, es que él está ocupado. Sí, mire, es que yo le quiero decir una cosita. Yo soy el dueño del restaurante de allá al frente. Venga a almorzar cuantas veces quiera o a comer. Si no tiene plata, después me paga. Ah, no, por nada, no se preocupe. Sí. Oiga, yo le quiero... yo quiero conversar con usted a sola. Pero no le vaya a decir a nadie lo que le acabo de decir, ¿no? Sí. Bueno, hasta luego, su merced. Sí. ¿Quién era, Paquito? No, nadie, maestro. Equivocación. Con permisito. Ven, pero ¿qué es esa dicha? Otra vez en la mecánica. Ay, ¿qué hubo, mijita? ¿Qué hubo, mijito? Pasé por la obra y me dijeron que no estaba. No, mijita, es que el caballero del doctor, el que controla la obra, se le descontroló el carro. Entonces yo le dije, no, pues caballero, si usted quiere, yo la traigo del carro aquí. Ay, sí, eso me dijeron. Sí. Pero que dice que esté otra vez de técnico, ¿cierto? No, sí. Claro que el carrito me está dando así un poquito de maña, pero yo no es sino que le meta la mano y llena un supiro en mi tierra. Ay, mijita, debía dedicarse otra vez a esto. Y dejar la obra, como eso es una vaina fija, y en cambio aquí uno nunca sabe. Sí, pero es que ya es obrero. Pero mientras me sube, mijita, no es que, mire, cuando aquí hay trabajo, entonces yo me pego mi maña y me vuelo para acá y atiendo aquí, ¿no, ve? Míreme bien, que yo soy muy vivo. ¿Ve? Allí están aquellas. ¿Sí? Sí. Ay, mijita, ¿por qué no va y se toma la segundilla y le da un besito a su amita, que es mi amita, ¿sí? ¿Sí? Bien, juiciosito, ¿sí, mijita? Sí, mijita. Tal vez. Ve, si me guardaron al quito. ¿Qué más, don Joaquito? Ya ha ido, Rosapita, adelante. Ay, gracias. Ah, María, parece que estuvieran esperando al joven maluco. Pues precisamente, mamita. Venga, que la vamos a poner al tanto. Estás viendo Don Chinche. Continuamos con Don Chinche. Dale, dale, dale. Sáquelo, saquelo. No, hermano, qué reverbero, ¿no? Siquiera lo vi, hermano. Los carritos de estos son... Oiga, maestro. ¿Y aquella qué, hombre? Nada. ¿Cómo así? ¿Pero qué voy a avisar? Eso fue lo que dijo. Eh, sería que no le gustó la piecita, ¿o qué? Oye, ¿usted no piensa hacer otra cosa y no mirar la culimba esa? Vengan a ver, oye, no. ¿Cómo así? ¿Pero qué? ¿Qué voy a llamar o avisar o qué? ¿O nada? No, nada. ¿Qué comentó la piecita? Oye, doctor, ¿usted cuchupeando? No, 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 maestro. Es pura curiosidad. Bueno, sigamos. Bueno, mire. Sigamos ahí. Ven. Y es que es muy horrible la muchacha. Ay, no, mamita. Calle esos ojos, cajé con una facha. No, no. Es que alguien debe mucho cuidado, ¿no? Sí. ¿Cómo así, doña Aurina? ¿Qué? Ay, y es que acaso usted cree que el doctor... No, mamita. Yo tampoco estoy diciendo que él se vaya a ir detrás de la tontarrona esa, ¿cierto? Pero es que siempre, sumerse siempre, ¿pa' qué? No, no, no. Mira, tranquila, Rosalvita. Que es así sinvergüenzas como nuestro chincha. No hay dos. Buenas. 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 Maestro, ¿puedo guardar esto en la pieza? Permíteme, le ayudo, mademoiselle. No, gracias, maestro. Esto no pasa nada. Eh, ¿está abierto ya? Sí, 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 cómo no. Bien pueda. Eh, yo mañana le coloco su chapita de seguridad, ¿oyó? Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro.